Yo nací en la isla del Encanto, Puerto Rico. 100 por 35 de territorio y hace más de 500 años atrás se nos regaló Patria y Libertad. Yo soy de aquí. Mi raza. Yo soy de aquí. La leyenda. Yo soy de aquí. Yo, yo, yo. De aquí. Alcalde en la barra. Yo soy de aquí. Del barrio que me vio de ser. Del esquina que me vio de ser. En la calle con los panos fumando porque vamos a soñar. No hay querer. Yo con el barrio que me vio de ser. De otro cielo se escuchó mi canción. Pero lo que no me va a poder olvidar es de dónde salir. Suelo. Yo soy de aquí. Vivo orgulloso y me siento directo de ver a los reyes del movimiento. Todo canter. Esto no es un invento. Esto es algo que cotizamos por más de 500.000. A mi público yo le doy las gracias. Porque a pesar de la distancia nos siguen con ansia. Todo muy populante. Mucho corte y elegancia. Tal en todo es de la infancia. Porque soy de aquí. Pa'lante voy a seguir. No voy a permitir. Que nadie me convertiré. Yo voy a tirar pa'lante. Papi, yo soy de aquí. Y aunque en Puerto Rico no nací. Represento en la tierra donde yo crecí. Acostumbrado al tambor y al sonido del coqui. Yo soy así. De la calma si yo soy de aquí. Donde en esto comencé. Y con la calle me inspiré. Primero gatíe. Me paré y luego caminé. Poco a poco fui forrándome en plata. Viajando el mundo más que una zapata. Y yo no sé si tú me entiendes. Pero así las cosas van. Conozco el avión por dentro. Ya parezco un capitán. Gracias a Dios le doy por escuchar mi coro. Le pedí plata y me respondió como yo. Yo soy de aquí. Del barrio que me vio nacer. De la esquina que me vio nacer. De calle pongo en los palos fumando. Con palmas soñando. Donde llegué. Le ponte el barrio de otra ciudad. Y en otros llanos escuchó mi canción. Pero lo que jamás podré olvidar. Es de donde salir de su suelo. Nací pobre. Pero un tesoro vive. Dentro de mi corazón. Y esa es la perla del Caribe. Que me robe mi bandera. Cuando duerme en Campo Sanrio. Eterno orgullo por la isla del encanto. Combate los folclas. Con todo lo mío. Vintramos por el monte. Salimos por el río. Ícono mundial vacilando en los chinchorros. Mi gente fuerte y firme como el morro. Soy el héroe del esclavo. Conquistador, espada hermano. Soy el héroe del humildad. La libertad y del tirano. Un talento caserío. Donde la esperanza suena pretty. Donde los difuntos resucitan. En forma de graffiti. Y cuando soy de aquí. Del barrio que me vio nacer. De la esquina que me vio crecer. De calle con culo para fumar. No culpaba soñar. También llegué. Le encontré barrio en la otra ciudad. De modo cielo se escuchó mi canción. Pero lo que jamás podrás olvidar. Es de donde salimos. Suerte que soy. Jan de la leyenda. Darienki. Arcángel. La cara de Puerto Rico. 500 años después. Salió del barrio. Del pueblo que canta. Gracias Puerto Rico. Porque gracias a ti somos quienes somos. Y gracias a ti tenemos una bandera que representamos. Yo soy de aquí. En la unión está la fuerza dos. Los super insuperables. La combinación nos vayan. Los únicos y vinladeros responsables. De convertir este movimiento mundial. DJ LL que hablan con las manos. King Dan. Rey de un cuerpo. Arcángel. Pina. Rey. Controlando el movimiento. Por igual. Segunda cepa. Yo soy de aquí. Lo insuperable. 3 y 4 de mayo en el chole. La montamos aunque llegue la poli. Chihuahua. Yeah. ¡Ey ya! Yo soy de aquí.